La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos ha creado instrumentos para la integración de un sistema de información estadística en materia de perspectiva de género, tanto en materia penal como familiar. Otro avance importante tiene que ver con la reforma a la Ley General de Transparencia del 2020, donde se estableció como obligación la publicación en versión pública de todas las sentencias emitidas. Y también, como primer paso, necesitamos, creo yo, además de eso, garantizar la calidad de la publicidad de las sentencias para que éstas puedan evidenciar de mejor manera el uso de la perspectiva de género. Un Estado donde la transparencia y el acceso a la información están amenazados o disminuidos, y lo estamos viviendo ahora, nos aleja de una justicia con perspectiva de género, simplemente porque obliga e imposibilita corroborar que se implemente. Esa es una labor fundamental que tenemos en el Instituto. No solamente se trata de privilegiar los principios de máxima publicidad, el principio pro persona, sino tratar de allegar de información que sea de utilidad para las personas, garantizando conocimiento y derecho a saber. En un país como México, donde las mujeres sufrimos diversas formas de violencia y desigualdad, incluso desde el orden normativo o prácticas judiciales que heredamos del pasado, es urgente que se aplique la perspectiva de género, pues este es el punto de partida para la solución de algunos problemas en la impartición de justicia. Desde el INAI hemos promovido que el acceso a la información pública permita a las personas conocer la implementación de la perspectiva de género.